El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Buenas noches, buenas noches amigos, seguimos aquí en Telemundo y estamos en vivo para todos ustedes a través de Telemundo y TelemundoPR.com. Gracias por acompañarnos, un programa que nosotros lo hacemos con mucho cariño, mucha dedicación. Para todos ustedes que están en sus casitas, viéndonos y quieren olvidarse de todo el estrés y toda la cuestión, este es el programa que usted tiene que ver y por eso estamos aquí en vivo con todo el grupo de trabajo. Y hoy estamos todos, René Monclova ya se une, está nuevamente con nosotros en el estudio, así que hemos preparado un programa espectacular. Hoy no se pueden perder porque hay dos personajes nuevos, está la Secretaría del Trabajo, no se la pueden perder. También el Secretario de Hacienda, no se lo pueden perder, es una conferencia de la GOVE de nosotros que va en un ratito. Así que en cualquier momento interrumpimos lo que estemos haciendo porque vamos con esa comedia como si fuera allá en la fortaleza, pero con la nuestra. Y con todo esto que está pasando, esto es increíble, ¿verdad? Antes uno le pasaba por al lado a los bacalaitos y a las alcapurrias y tú las veías y tú decías, pues como que no te animabas, pero ahora te la quieres comer, porque es así. Antes tú no querías, pero ahora quieres de verdad. Hay gente que yo conozco que dice, a mí no me gusta la playa, la arena, ahora estás loco por ir a la playa y quedarte ahí revolcarte en la arena. Ahora la gente que cumple años dice, cuando vas a soplar el bizcocho, no, no, no lo soples, no lo soples, trata de apagar la vela así y soplarlo. Ya tú sabes, por esta cuestión, ¿quién está ahora diciendo que en su vida había corrido bicicleta y que no le gustaba? Ahora estás loco por correr bicicleta, comprarte tenis, comprarte ropa para caminar por ahí, irte a janguear a los supermercados, irte a janguear a la farmacia, a los familiares. Antes hay visitar a aquel que viva allá, viva acá, ahora estás loco por visitarlos a todos, porque esto ha cambiado nuestra vida. Pero sobre todo, gente, antes uno se combinaba todas las ropas así bien bonitos y ahora estás con unos pantalones rotos, cortos en tu casa, ahí tirado con una camisa de tamaño, con unas medias piraguitas, cuatro días con la misma ropa y nadie dice nada, y estrujado. Y qué me dicen cuando antes te llegaba una carta del Departamento de Hacienda, nadie la quería abrir, que te llegue una hora. Ahora te llega y dicen, ¡ay, qué, los chavos, cuánto hay, cuánto hay! Miren, para afuera la tristeza, para afuera la soledad, arrancamos, Raymond y sus amigos, vamos al hashtag de hoy. Con todo esto que está pasando, vamos a ver. Así mismo, Raymond, como tú dices, cuando las cosas no las tenemos, ahí es cuando más las extrañamos. Y en este tiempo que estamos viviendo, pues, es inevitable. Eso es así. Y por eso el hashtag de esta noche es LocoPor, para que nos cuenten qué cosas ustedes están locos por hacer. Yo estoy loca por ir a la playa, por acostarme en la orillita de la playa, coger sol, ahí sí, extraño. Pelajarga, tragar agua, tirarse con la boca abierta, tragar agua, decir todo, todo lo que pueda. Pero nosotros vamos a arrancar con la comedia inmediatamente porque tenemos mucho hoy, mucha comedia. Empezamos, ¿qué tú crees? Claro que sí. Vamos allá. Sí, sí, deja eso que estoy hablando por teléfono y no se oye. No, un momento. Ah, espérate que está al revés. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Mira, se le cayó el bolígrafo, vale. Mire, cállate la boca. Sí, aquí la cuarteta. Si me estoy ayudando, eh. Pues callad. La cuarteta está abierta, sí, pero nada más estamos trabajando para car y auto y delivery. Sí, mi empleado se lo lleva. Eh, 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 momentito, vale. Eso lo tenemos que negociar. ¿Qué pasa? Usted, ¿qué? Usted aquí primero que no me ha subido el suelo a mí. No me está pagando millaje, no me está pagando gasolina. Entonces, fui al departamento de trabajo y tampoco mi nombre aparece allí. Vale, o sea, esto es injusto. ¡Cállate la boca ya! No, no era usted, no. Es el empleado mío que es un llorón. Sí, ¿cuántas tripletas, entonces digo, cuatro tripletas le pongo? Las cuartetas, las cuartetas, eso tiene jamón, tiene, tiene pernil, tiene pavo y la cuarta carne es una sorpresa, la que el chiste meta. Sí, tenemos un nuevo sándwich, se llama el distanciamiento porque es de 12 pulgadas, tienes que alejarte para comértelo. ¿Cuánto, cuánto se va a llevar? ¿Cuánto se va a llevar? Cinco, mira. Cinco, estoy arroñado. Para recogerlo, ¿a nombre de quién? Ajá, Pedro. Pica. Piedra, mira este. Pedro pica piedra. Sángano, vente para acá para pasarte por la piedra, miren qué graciosito este. Más alegro, ¿sabes? Más alegro. Sángano. Más alegro que le haya pasado eso, más alegro. Mira, ponte a trabajar que hay que mandarle una cuarteta que viene a buscar un tal, un tuza amigo mío que se llama José Iturbe. Ah, yo creo que yo lo conozco ahí. Mira, este sí, ese yo creo que yo lo tengo aquí preparado. Este es el que tiene extra carne, extra lechuga, este tiene este tomate. Ningún extra. Dame un canto de pan, dame un canto de pan. Ningún extra aquí. Ningún extra aquí. Aquí. Aquí no se sirven extras. Mira, aquí, cállate la boca, mira. Él pagó por la carne. No importa, no importa. Con esto se hacen tres sándwiches. Mira, sácale la... Mira para allá que eso. Qué desperdicio, mira esto. Él pagó el extra. Cállate la boca. Dame otro canto de pan y esto se le unta, mira, se le unta y el olor nada más es lo que tiene que llevarse. Aquí no, no se le echa extra a nadie que no lo haya pedido porque el cliente siempre tiene la razón. Toma, envuélvelos bien, envuélvelos bien y que eso es para José Iturbe, mi amigo. Los dos serían entonces para él. ¿Qué pasa? No, está todo bien. ¿Quiere una cuarteta cortesía de la casa? No quiero nada. Estoy a dieta, muchachos. Muchachos, si tú te paras el sol te da, la sombra ni sale. Está flaco, con el arbolito de Navidad que te está llevando el diablo. Te puedes callar la boca. La verdad que tú estás medio a payasito, ¿verdad? A payasito. A payasito. Usted te entregaste un tatin ese. Echa para allá. Un tatin ese. Te voy a hacer una cosa. Yo te meto para adentro. Eso es un tigre más rápido. ¿Tú me entiendes? Pero perdónelo. Provócame. Provócame. Perdónelo. Lo que pasa es que el olor de la mascarilla del mismo, de la boca, lo marea. Ese o no me tiene marea. Y lo turba. Y lo turba. Cállate la boca, por favor. Está bien. Ay, Dios mío, señor. Ay, se acabó. Llegó lo suyo ahí. Llegó lo suyo ahí. Me hubiera gustado que me visitaran esta cuarentena. Nos hubiésemos desgritado todos los días y me hubiera dado cuarentena, tena, tena. Yo prefiero darle distanciamiento, miento, miento. ¿Y por qué mejor no le da la orden den, 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 den? Cállate la boca, este, tú. Tú, mire, doña Mercedes, lo siento, lo que pasa es que yo nunca, yo nunca infringiría la ley. No, no. Pues sáquese la querella y métala perfecto hasta. ¡Dásela tú! Oye. Mire, doña Mercedes, lo que pasa es que yo soy muy respetuoso de la ley y no puedo romper la cuarentena esa. Ay, vale, venga y deme distanciamiento social. No, 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 ningún distanciamiento social. Manténgaselo. Seis pies de distancia, que fue lo que dijo la gober. Vale, vale, si usas mascarilla y el face shield, le puedes meterle mano y con los guantes también. ¡Cállate la boca, Julio! Eso te protege, mete esta mano ahí. Mire, yo no puedo acercarme a más de seis pies, eso es por ley. Vale. Ah. Desinfecteme. Dios mío, lo que pasa es que yo tengo muchos microbios. Microbiosito. Lo que tiene, mira, microbiosito y tiene uno nada más. Ay, pues vale. Deme esto que le queda. Queda. Eso me queda muy grande. Mire, ¿sabes qué? Todavía es temprano, la alarma suena a las seis y media y si quiere, yo le aviso. Esta madre, yo le aviso. No me avise nada, no me avise nada. Mire, doña Mercedes, lo que pasa es que actualmente yo tengo demasiado trabajo, tengo mucho, mucho trabajo. Ah, pues coge el desempleo aquí. Dele, dele el púa, dele el púa. Mira este, cállate la boca. Dele el púa, si se lo está pidiendo. Cállate. Es otro trabajo, dice que ese sistema no sirve. Sirve, mire. Es que... El púa de usted que no sirve. Cállese la boca. Es que estoy haciendo carry out, ¿entiendes? Aquí adentro no se puede comer, hay que comer allá afuera. Ay, vale, yo quiero que usted me desinfecte completa con pan, sanitizer, y se le va a durme de todo el cuerpo. Para eso se necesita como una paila completa, ¿verdad? Aquí yo tengo un montón de hansenitas, aquí podemos usar, es decir, que lo que tenemos aquí... Junior, 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 tú me estás ya chupando la alegría y el vivir. Ay, pues a mí, chúpeme la alegría, la tristeza, la nostalgia. ¡Cómame, hombre lobo! ¡Cállate la boca! Lo que pasa es que yo no, yo no soy lobo, ni no soy lobito tampoco, ni tengo gaja, mire, no tengo ni uña. Garra, agarra aquí. Ay, Dios mío, está vino violenta. Garra lo que tiene es un guaragüeo, garra de guaragüeo. Tú me estás saliendo ya, ¿sabes? Mire, doña Mercedes, de verdad es que tengo mucho trabajo, no sé cómo decirse, no puedo. Ah, bueno, pues ¿sabe qué? No me ha pagado la renta. Ay, es que las cosas están malas, esto está bien malo, yo no he vendido nada, este mes han bajado las ventas. Pues usted sabe que puede bajarme todos mis deseos. Vale, 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 venga que le voy a decir algo, vale. Baja el chigui ese que tiene encima. Déjeme bajarle la cara a él. Vale. Eso no estaba, eso no estaba, eso no estaba. A que vea que hice una cajita de sorpresa. Vale, pues déjeme decirle una cosa, que usted me debe la renta. Y a mí no me importa cómo usted le esté yendo en la cuarentena, usted me tiene que pagar el alquiler, déjeme decirle. ¿Y sabe qué? Cierra las siete, cierra las siete porque yo no quiero problemas con la ley. ¿Qué pasa con la ley? A mí no me da miedo la ley, yo no le tengo, yo no le tengo miedo a la ley. Vale, vale. No le tengo miedo a la ley porque yo respeto a la ley de Ejabo Acabo. No, está bien, está bien. Vengo ya mismo a cobrarle la renta, ¿sabes? Policía, escórteme. Vale, eso es suyo ahí, hubiera aprovechado. Cállate la boca. A ver a quién están ahí. A ver María, pero qué es esto. Muchachos, distanciamiento de los vagones. Ahí, dale, dale. Y apaga, muchachos. Vale, acaba de llegar la sensación del merengue. Miki, Miguel y los mismos de ahorita. Miki, los mismos de ahorita. Distanciamiento. Ya estamos. Vale, déjenme explicarles algo. Estamos pegados, estamos pegados. Vale, estamos pegados. Vale, muchachos, foto de carátula. Foto detrás de disco. Foto de cuarentena. Mira, Miki, Miguel, ya el traje no le está sirviendo al muchachito. No, este es nuevo, este es nuevo. No, la cuarentena lo tiene. Está hasta púrpura. Vamos flotando. Vale, la cosa está... Sí, yo sé. Vengo, vengo... Sí, yo sé, vienes de tocarle en el Sanadú allá en Naranjito. No, caramba, vale. Vengo a decirle que me cancelaron en Sanadú. Ah, no me digas, chico. Y tú lo sabes. Me cancelaron en el Paledium. Y tú lo sabes. Me cancelaron en el Club Cabo Rojeño. Y tú lo sabes. Me cancelaron en Cueva Pajita. Y tú lo sabes. Vale, me han cancelado todos los shows. Esto está malo. El Chulimamea Cominsú no lo pude sacar a tiempo. A verdad. Está la cosa... Lo lamento, lo lamento mucho, hijo. Pero la verdad es que está todo el mundo igual. Y ustedes no pueden estar aquí. Pero vale, caramba, mire, vale. Cójame, mira, cójame pena, vale. O sea, cuando yo me pegue como a Bonnie, mira, ahora mismo, Mickey Miguel iba a inaugurar el Distri con Ernita. Me lo cancelaron. Me lo cancelaron. Traté de hacer un live como hacen todos los artistas ahora que están haciendo live ahí por internet. Y como lo que tengo es una canción, me duró dos minutos. Bendito. Vale, la cosa está apretada, vale. Me da pena, me da mucha, mucha pena. Vale, una cuarteta, por favor. Pero aquí no se puede tener presentaciones. Lo siento mucho. Dale la cuarteta. Vale, mire, mire. Escribí una canción. Es simplemente en la cuarentena me inspiré. Escribí una canción. Muchachos, vamos a cantarse a ver si nos da la cuarteta. Mira, se le cayó la mascarilla ahí. No me la pise, no me la pise. Cuidado, coronavirus. Escuche, vale. Estoy en supermercado, supermercado. Me he ido atrás. Me pegó el carrito. Yo me paré y le grité. No me lo pegue. No me lo pegue. No me lo pegue. No me lo pegue. Aquí no se puede hacer presentaciones. No, pero es que yo no los contraté a ellos. Están aquí porque le da la gana. ¿Por qué está cantando? Pero no fui yo el que los contraté. ¿Verdad que no? Que yo no te contraté a ti. Venga, acá. Si no me das una cuarteta, digo que estábamos cantando aquí. Dame tres cuartetas acá. ¿Qué vamos, eh? Dame tres cuartetas acá. Espera. Ya yo las tenía listas. Tenga, tenga. Ya él me pagó por teléfono. Sí, vine a ser un cariado aquí. Un cariado, un cariado. Gracias, gracias, vale. Seguro que sí. Chulimamea, guardia. Chulimamea, guardia. Chulimamea, guardia. Pero qué descarado, ¿eh? Para adentro, parece. Mira, te voy a decir una cosa. Tú como que estás buscando. ¿Estás buscando? Que yo te meto una muta. Si quiere la netica, aquí hay bolígrafo. ¿Usted tiene bolígrafo? No, yo tengo aquí. Un momentito. Aquí no hay nadie ilegal. Nosotros solo servimos cariados y delivery. Lo único es que no tenemos el permiso de... ¿Pero de parte de quién tú estás? Bueno, aquí no está el permiso ni de salud, ni tenemos el de los bombes. Está allá atrás, es que tú no lo has buscado bien. Y el permiso de un... Si lo quiere ver, me haces bien. Yo lo busco en mi oficina, rápido. Espérate, espérate. Ya para acá. Yo te voy a dar un break, ¿sabes? Te voy a dar un break. Por lo menos te voy a dar un aviso. Gracias. Para que bregue. Pero a la próxima, yo te lo juro, mírate. Si tiene que darle ticket. Que te tengo ganas de... Pero yo no los contraté. No fui yo, yo no los contraté. Está bien. Yo te voy a dar un aviso. ¿Ok? Está bien. Dale un aviso ahí. ¿Y tú por qué te metes? Bueno, porque yo quiero ayudarle a usted. Usted es el oficial. ¿Te das cuenta el problema con dejarla a cualquier tú central aquí? Toma. Lo próximo va a ser una multa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahí está. ¡Ay, Millo! Si no lo tengo, no lo consigo. ¿Qué pasa, Millo? Mira, mire, Don Valle, tengo todo adelantado. Mire, Mulán. Disney la paró. La tengo con tu crédito. Ahí está. Eso está bueno. Tengo también, mira, Fast and the Furious 12. ¿Cuál es? Esa se grabó en Puerto Rico, Vin Diesel. ¿Verdad? Estaba aquí en Puerto Rico. Sale hasta con pelo en la cabeza porque Wanda cerró las barberías. No se puede recortar. Sale hasta con pelo. Tengo Top Gun 3. Mírenla ahí. Top Gun 3 con Tom Cruise. Pero ¿cómo va a ser si no ha salido la 2? Pero bendito, Don Valle, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, aquí Tom Cruise es piloto, pero es piloto de un dron. Tengo también, mire, esta. Venom 2. Grabada en Puerto Rico completamente. Venom se mete en guabate. Se le mete tres lechones. Y a Venom se le explota una vena. El colesterol le explota muerto también. Tengo esta, mira. ¿Cuál es esa? Esta es Avatar 2. Avatar 2 tiene una guerra con los pitufos porque los pitufos fueron los primeros que eran azules. Entonces invadieron a los avatares con cloro. Los despintaron y se formó una guerra a muerte con ellos aquí. También tengo, mire, esta es buena. Aquaman 2. Aquaman convenció a la sirenita de divorciarse del príncipe y después le pega cuerno con Dory. Porque a la sirenita era bien cantar letera y como a Dory se le olvidan las cosas, pues mejor estar con una mujer que no pelee. Entonces Nimo se enfrenta a Aquaman. Nimo. Nimo. Pero ¿sabes en lo que estoy haciendo Chavo? Me gusta yo. Pero mire, sin permiso, este es mío. Dámela toda, mire. Ahí está. Yo no estoy viendo nada. Mira, ahí está. Gracias, gracias Junior. Lo que estoy haciendo Chavo es en tinte. Las mujeres tienen, o sea, las raíces brotan para afuera. Y entonces Chuck las lleva a la casa de oficilio. ¿Quién? Y por, Chuck, por 5 pesos, Chuck te junta el tinte. Chuck. ¿De verdad? Enseñale el pelo ahí. Mira, esa raíz. Oye, mira. Esa raíz. Qué bien. Y así mismo como pinta la cortina, pinta también la alfombra. Bájate los pantalones ahí para que le enseñes. No, no, está bien, está bien, Chuck. Yo te creo, yo te creo. Lo pinta completo. Mira, yo lo que necesito para el negocio es... Yo tengo de todo. Mire, yo tengo aquí, yo tengo mascarilla. No tengo la N95, tengo la N200. ¿De acuerdo? El COVID no entra por ahí. No entra ni el oxígeno. Después de 20 minutos te desmaya. Te limpia hasta los mocos. Imagínate, don Vale. Tengo, mire, hand sanitizer. ¿Pero funciona esa? No, funciona. ¿Se puede hacer una prueba con Chuck? Funciona. Hand sanitizer, tengo mascarilla, papel de baño, tengo de todo. Mira, papel de baño. No, este, Chuck no puede dar una demostración de la... Esta 200 a ver cómo se respira, eso, ¿no? Sí, sí, ponte la ahí para que tú veas. Esta es la 200. Esa. ¿Y cómo funciona? Porque la 95 es difícil respirar. Ponte la ahí. Imagínate la otra. Quítase lo que se muere, mira. No, 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 él aguanta, él aguanta, él aguanta. Él aguanta. Ya, 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 ya. Repita, ya, repita. Se cae y no se para, recuerda. Lo que yo... Lo que yo necesito para el negocio es hand sanitizer. Lo tengo, lo tengo. Vale. Ay, buscando lo suyo. Ahí hay cuernos por ahí. Ahí viene. Pues Vale los tiene. Maruca, maruca linda. Hola, Vale. Ahí va. Toma. Me huele a cacheteo. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Toma, toma, toma. No me de mascarilla. No, no, mascarilla no. Toma. Hacen falta más, pero me cobro después. Está bien. Ay, Vale. ¿Qué fue, nena? Estoy mal. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Pero por qué? Estoy mal, Vale, porque no he podido abrir el beauty. Ahí va. Obviamente, estoy sin trabajo. Mira, eso, pero no te preocupes, mi amor, que tú tienes a tu Vale aquí. Vale. Ahí va. Ahí viene el fajazo. Ahí viene el fajazo. En hombrecita. Ay, cayó el fajazo. Cállate la boca. Aquí, aquí, tú sabes que tú eres reina. Pide lo que tú quieras. Aquí tú comes lo que te dé la gana y me tienes a mí, que soy tu postre. Ahí va. Ahí hay nada. Si viene siendo tu postre, esto es lo que es tierrita, porque aquí tierra nada más. Cállate la boca. Cállate la boca. Vale, qué rico. Siéntate, mi amor. Qué rico. ¿Me lo puedo comer aquí? Sí, pero si esto es mío, esto es tuyo, cómetelo completo si me haces el favor. Gracias. Oye, y por casualidad, ¿tienes por ahí Hand Sanitizer? Dímelo en español, por favor. Hand Sanitizer. Ah, Hand Sanitizer, bendito, claro que sí. ¿Dónde está? Mira, aquí está. Aquí está. Espérate. ¿Qué, qué? Que te ganaste un besito a distanciamiento, porque no se puede. Hay que estar lejos. Ay, María, mira, qué suerte la mía, ¿verdad? A ver, María, mira para allá. Ave, María. Ave, María, rebotó en la carreta. Ave, María, eso fue. Rebotó en el plástico. Yo creo que quedé preñado después de eso. Qué bruto, te rebotó en el plástico. Gracias. Ave, María. Ay, Dios mío. Millo, lo del Sanitar se le es un éxito. Sigue trayéndome todos los que tenga. No, 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 mire, mire, don Vale, ahí los tiene todo usted. Es más, quédese con ellos, ya me los pagó, véndalos en lo que usted quiera. Pero, pero, espérate un momentito. Aquí dice farmacia del pozo. Sí, porque es que de ahí son. Yo pasé un trabajo, yo tuve que bajar al pozo para conseguirlo. Ahí está. Mire, vale. Llévele la... Permiso. Chacuco, mi amor. Vale, por ahí están diciendo que están vendiendo un hand sanitizer bien caro. Y he robado de una farmacia y dijeron que lo están vendiendo aquí. Y yo dije que aquí, imposible. Imposible, aquí, aquí, jamás. Yo lo que vendo es un cuarteta, ¿verdad? Vale, gracias por este hand sanitizer. Espérate, ¿cómo que hand sanitizer? Está loca, está loca. ¿De dónde sacó eso? No sé. Bueno, este hand sanitizer me lo dio, vale. Yo le quiero dar otra cosa, pero no fui yo. Vale, vale. Con el permiso. Esto fue un regalo de tu parte. No vengas ahora a querérmelo cobrar. Ay, María, mira para allá. Espérate, espérate. O sea, que eres tú. Eres tú. Otra vez él. Es él. Sí. Ah, ah, vale. Parece mentira que usted se esté aprovechando de esta situación. Sí, qué vergüenza, ¿verdad? Ay, María, don Vale, qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿De qué si me lo vendiste tú? ¿Cuándo? ¿En qué momento se lo tenía usted aquí? Sí, aquí está. Yo te voy a hacer algo aquí contigo. ¿Qué pasó? Yo te voy a llevar a gestar. ¿Por qué? Estar vendiendo cosas sin patentes. ¿Estamos? No, y no tenemos tampoco el permiso de bombero y el de uso. Pero mira esto. Recuerda eso. ¿Qué pasa? Usted no me puede arrestar. ¿Por qué no te puede arrestar? Yo no estoy haciendo ni legal aquí. Usted no me puede probar. ¿Qué es el Hanselita? Y dice, era mío, ¿por qué me está arrestando? ¿Y por qué hay gente comiendo aquí? Bueno, ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie comiendo. ¿Dónde se fue? ¿Pero por qué yo estoy arrestado? Si hubiera comido aquí, no estaría preso. Vale. Vale. ¿Para dónde va? Llévate lo que te va a hacer falta. ¡Aplausos! Llévate lo que te va a hacer falta.